36 años donde la creación ilumina a los jóvenes de cada rincón de esta isla, momentos donde el arte se hizo canción, poema, diseño, artes visuales, danza, revolución, transformación del pensamiento y ganas de hacer, por una juventud que no olvide el ayer, pero que se parezca también al futuro. La Asociación Hermanos Aís es una ocasión llena de historia, por donde han pasado lo más genuino, digamos, del arte joven cubano y de lo que ya no es tan joven, pero que hoy sin duda alguna forma parte de los protagonistas de la cultura cubana en estos momentos. Este 18 de octubre, la Asociación Hermanos Aís festejó sus primeros 36 años con el abrazo también de sus maestros de juventudes 2022, quienes son el orgullo de la vanguardia artística cubana. Desde el Museo de Bellas Artes tuvo lugar la entrega de los Premios Maestros de Juventudes, una cita que contó con la presencia de Alpidio Alonso, ministro de Cultura de Cuba, y Luis Morlote Rivas, presidente de la UNIAC. Rosario Cárdenas, desde la danza, modesto conrado y su legado musical. La crítica y la investigación de la mano de Ciras Romero. El arte contemporáneo acompañado de Joel Jovert. La historia, la identidad, con Francisca López Ibeira. La esencia de la radio, con la voz de Ernesto Rafael Valdés. Este premio llega en un momento donde ya uno sigue formando parte de esa vanguardia artística cubana, pero con un poco más de edad y con un poco más de experiencia. Pero recibirlo de la Asociación Hermanos Aís es un enorme compromiso. Es importante reconocer a los jóvenes que toda la labor que la asociación desarrolla para la creación juvenil y que los maestros estemos ayudando en eso, pues también es como una misión, digamos. Creadores de esperanza, de valores, formadores del talento cubano, de la cultura de esta isla. Maestros de juventudes por la Asociación Hermanos Aís, que cumple 36 años de historia, porque la hora es nuestra, porque nuestra es la solución. Estamos a aniversario. Me invitan a improvisar y tengo que celebrar con todo el vocabulario que tengo. Mi canto diario ahora mismo va al compás de mi rima. Y además, yo soy de la asociación, yo soy la improvisación, pues que cumplan muchos más. Elena Godínez Salmón, Enlace Caribe.